Color y sabor, culturas populares, nuestras culturas viven, ay la 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 Pues a las 6 de la mañana, 6 y 7, para ir al molino, traemos la masa y empezamos así como ahorita que aprende el cocedor, empezar a batir y ya Para terminar de perdido como a las 2, 3 de la tarde, si se puede pues más temprano, cuando nos piden gorditas más temprano, en veces hasta las 5 nos levantamos, ya para las 11 de la mañana ya están las gorditas Pues a mí aprendí de mi mamá, de mi familia pues y ahora pues ya mi suegra me ayudó y seguimos la tradición, en cuanto también ahora mis hijos chicos, mis nietos Un hijo pues, como Ema, si un hijo, el más chico, también ya me ayuda a hacer las gorditas, porque en veces cuando es mucho, el pedido, pues le digo, dale échame la mano, si, si Somos un equipo bien coordinado aquí, desde los hijos, los hijos saben hacer todo, la familia son, somos, son 3 hijos, una mujer y dos hombres, ellos también saben, saben trabajar todo esto Ya que está, que se quemó la leña, la lumbre que se termina, le sacamos todo, todo, todo eso, lo limpiamos, usamos este barredorcito para limpiarlo, de gobernadora, para limpiarlo, que no quede ceniza ahí adentro Ya que está limpio, entonces si, viene la cocción de las, del material de las gordas, el pan, verdad Señora Gloria, usted cocina todos los guisados Si, yo hago todos los guisos, los frijolitos, las rajas, si me encargan de picadillo, de chile rojo, de lo que me encargue la gente, de chicharrón Que quieren de chicharrón, pues de chicharrón Yo los preparo Mira, aquí tenemos la cuajada, o sea, el queso que le ponemos a las gorditas Lo muelo en la licuadora, con suelito salado, que es queso de vaca Entonces, lo muelo en la licuadora, se lo echo a la, a la masa, y ya empezamos a batir Caliento la manteca, que la manteca es, este, manteca vegetal La caliento y se la, se la ponemos a la masa, entonces ya revolvemos todo, ahí Y ya empezamos a hacer las gorditas Preparamos los frijolitos, el chile verde con queso Para las empanadas, la calabaza Y el camote, que acá lo tengo para prepararlo también Si ella todo quiere ayudarme a hacer, este, ayuda, abuela le ayuda a partir el queso y a echarlo a la licuadora A moler, no, porque no alcanza, ¿verdad? Pero de todos modos, sí, sí me ayuda a partir Y este, ya lo, lo ponemos, este, en la licuadora, lo molemos, lo echamos a la masa Y ya cuando está la masa batida, entonces, sí, ella se arrima a hacer las gorditas ¿A qué le ayudas a tu abuelita, repite? Hacer gorditas y a partir el queso ¿Y te gusta estar en la cocina con ella? Ajá ¿Qué sientes cuando estás en la cocina con tu abuelita? Feliz Oye, ¿y pruebas lo que haces con ella? Sí Las gorditas, ¿y cómo te quedan? Licas Oye, Maya, ¿a ti te gustaría seguir haciendo durante mucho tiempo esto que hace tu abuelita? Sí ¿Sí? A ver, ¿por qué? Platíqueme ¿Por qué te gustaría? ¿Te ves así de grande haciendo? ¿Por qué? Porque me gusta mucho la masa comer ¿Cuánto tiempo tienes con ella ayudando? Cuando tenía tres años ¿Cuántos años tienes ahorita? Cuatro Primero hago el hoyito ¿Y luego le pones? Un punto ¿Y por qué le pones un punto? Para que sean de fijores Después de juntar, ¿lo qué sigue? Le hago la forma Nada más que nada más hace una cartera y se cansa O sea, mi esposo me ayuda a batir la masa Y mientras yo hago las gorditas, él se pone a ayudarme a batir la harina para el pan Yo soy agricultor Y aparte tengo unos animalitos, vacas Borregas, chivas Y pues esto lo hago En ratito que se da uno tiempo Muy bien Hay veces que la pobre se la navega ya sola Porque yo ando ocupado también Que se llega, que la siembra y todo Simplemente ordeñar Ordeñar las gazas de ahí Sacamos leche, queso Requesón, cocoqui, asadero Esta es la calabacita que le pongo a las empanadas Este es el camote Y ya tengo el chile para las gorditas Pues mire, ya esto está preparado Él termina de batir Y ya empezamos nosotros a hacer las gordas ¿Qué le diría a Emma? Pues si yo viviera, cuando llegue a ver el video Pues la felicitaría Y le diría que Pues no dejara de La tradición, ¿verdad? De seguir haciendo Porque es bonito Es bonito Hacer uno lo propio de Que uno sabe Que le enseñaron Pues que todavía le quiero ayudar A hacer las gorditas ¿Siempre quieres estar con ella? Sí ¿Qué más? Estoy feliz Yo Ya me voy A morir a los desiertos Me voy del ejido Y esa estrella marinera Solo en pensar Que ando lejos de mi tierra Y no más que me acuerdo Me dan Ganas de llorar Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil